Tras la sesión 53 con Bizarrap, parece que la cantante colombiana no se ha despachado a gusto contra su ex, Gerard Piqué, y la novia veinteañera de éste, Clara Chía. Tanto es así que Sakira, en pleno revuelo mediático, estaría meditando dar un paso más en su urvenganza. Así las cosas, la estrella de Barranquilla, estaría dispuesta a contar su historia en una entrevista para televisión, tal y como asegura Saúl Ortiz este martes en 20 minutos. No obstante, la entrevista no se la concederá a ningún medio español. La artista está deseando poner tierra de por medio con sus dos hijos, Milan de 10 años y Sasa de 8. Lo hará en cuanto los problemas de salud de su nonagenario padre, William M. Barak, se lo permitan. Ya lo dice en su canción, perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Entre tanto, Piqué y Clara Chía, que hace unos días publicaron su primera imagen juntos en redes sociales, reaparecieron este lunes caminando de la mano por Barcelona. Mostraron una actitud chulesca con la prensa que se limitaba a hacer su trabajo. ¿Mañana es el cumpleaños? ¿Pero qué te has tomado? ¿Mañana es el cumpleaños? ¿Pero qué dices? No es mañana, espetó él. Oye, ¿es normal? Soltó ella entre risas y vaciles de ambos.